En 2020 se estrena La boda de Rosa. Una mujer, al parecer al servicio de todo el mundo, comienza una nueva vida teniéndose en cuenta y comienza casándose con ella misma. Soy yo el único que se llama en serio esta boda. Por favor, que es que no me caso con nadie. Que no hay marido, que me caso yo sola. Río me too. Una propuesta interesante si no fuera porque esa misma historia la cuentan ya decenas de artículos hablando de este fenómeno, la sologamia, que quiere decir casarse con uno mismo. Por cierto, este tema lo estuvimos viendo hace un par de semanas en directo. Si no lo pudiste ver, te animo a que te suscribas a mi canal secundario. Psicoblog en directo. Pero volviendo rápido al tema, te planteo la pregunta. ¿Te casarías contigo mismo o contigo misma? ¿Te montarías una boda para ti solamente? ¿Qué significaría para ti este gesto? Y describiendo vuestra opinión en los comentarios, a ver si varía un poco a lo largo del vídeo, porque ya os adelanto que esto es el futuro. Realmente, ¿qué significa la sologamia? Mai Serrano, la escritora del libro Me caso conmigo misma, nos da una respuesta. Casarse consigo misma significa dar un paso al frente y decir públicamente que yo soy mi prioridad. Que me voy a querer, me voy a cuidar, me voy a respetar y voy a serme fiel el resto de mi vida. Es un mensaje que suena un poquito al libro de autoayuda, pero sí expresa una realidad psicológica que seguramente te suene de algo. Erich Fromm, en su libro El arte de amar, describiría un tipo de amor concreto como parte fundamental del amor por los demás, que consistía en comprender que el cuidado, respeto, responsabilidad y conocimiento que demuestras cuando amas es igual de válido tanto para ti como para los demás. Este tipo de amor se conoce como amor propio y es una definición que más o menos todos manejamos para referirnos a ello. Hay muchas personas que han basado su proceso de cambio personal en cultivar ese amor propio y gracias a ello ahora se valora mejor ellos mismos y también valora mejor a los demás. Y no es necesario celebrar bodas porque es un proceso interno y paulatino que no se demuestra con una llamada de atención sino con actos del día a día. Pero entonces, ¿por qué me venden la sologamia y su fundamento psicológico como si fuera el descubrimiento de la última Coca-Cola del desierto? Quizás lo veamos más claro a través de la historia de Clara. Clara lleva más de 5 años felizmente casada consigo misma. Por aquel entonces tenía 48 años, 3 hijos adolescentes y 2 matrimonios fracasados. Su vida le había pegado un giro de 180 grados cuando cerró su negocio y su segundo marido lo abandonó. Entonces se vio sola para sacar adelante a su familia, encontrar trabajo y ser feliz. Aunque esto último fue sin duda lo más complicado. Así que, de una noche para otra, reunió a sus amigos más cercanos, alquiló un pazo, encargó un banquete y mientras sonaba No puedo vivir sin ti, de los Ronaldos, se dio el Si quiero a sí misma. Si te ha gustado la historia, estás de enhorabuena, porque lo dicho, los artículos que encontrarás hablando del tema cuentan prácticamente la misma historia. Y también es muy similar al argumento de la película de La Boda de Rosa. No es coincidencia. Y parece que voy a hablar de conspiraciones, pero en realidad, este tipo de artículos lo que hace sencillamente es hacer publicidad de la sologamia. Y no es raro ver comentados links o que se hable de empresas especializadas en gestionar este tipo de eventos. La finalidad de todo esto parece que es encontrar más nichos en el mercado, creando una tendencia, haciendo creer que se está hablando mucho de ella. Y este nicho está dirigido, al parecer, a un perfil muy concreto. Mayoritariamente mujeres, mayoritariamente en un rol de cuidadora, insatisfechas o frustradas con su vida amorosa o familiar y con ganas de ponerle remedio a través de un acto de rebeldía. Y hablando de rebeldías... Al principio fue una gamberrada. Estaba con un grupo de mujeres y queríamos darle una vuelta al amor romántico. Sacar el debate a la calle y decir ¿Por qué todo el mundo nos dice que hasta que no somos una naranja completa, no somos ya personas dignas de esta sociedad, como que estamos sin terminar de hacer? Es curioso que dentro del trasfondo de la sologamia se critique la idealización del amor romántico, cuando la finalidad es terminar idealizando el amor propio. Y es que cuando mezclas el concepto de la felicidad con no depender de nadie y con completarte a ti mismo, completarte a ti misma... Aunque en principio parece un mensaje muy valioso, en realidad esconde algunas cosas bastante perversas. Y os digo que la sologamia puede ser la posibilidad en el futuro, porque es una idea que nace de las carencias del presente. Para empezar, concebimos el concepto de felicidad como algo altamente psicologizado. Es decir, que la felicidad forma parte de nuestra psique, como pueden ser los pensamientos o las emociones. Nadie puede negarte que pienses o que sientas, por lo que la felicidad se convierte en un derecho, una prioridad. Y al ser un elemento psicológico, solemos pensar que nosotros mismos producimos nuestra felicidad de igual manera que producimos nuestros pensamientos. Y a ver, para que no haya errores, todo lo anterior es falso. Solo estoy reproduciendo el pensamiento general que se transmite día de hoy sobre la felicidad. Por eso se observa un imperativo hacia la felicidad, que se busca satisfacer llenándonos de estímulos placenteros que nos hagan sentir triunfadores, diferentes, únicos... Y por supuesto, teniendo como prioridad nuestra propia felicidad, nosotros mismos somos sujetos absolutos de derecho único e indispensable. Esta forma de concebir al individuo parece un tanto narcisista. Y lo es. Y corresponde con la definición que da el filósofo Gil Lipovetsky de hiperindividualismo. Una individualidad absoluta, donde el individuo deja de depender de los demás, y busca su realización y satisfacción por sí mismo exclusivamente. Los rituales grupales apenas tienen empuje en la sociedad actual, y son ridiculizados como algo arcaico o antiguo. La familia también se considera algo prehistórico, frente al relato sofisticado del tú lo vales o hazte a ti mismo. Toda una serie de relatos que tenían que ver con el vínculo y el lazo social han caído en el olvido frente al hiperindividualismo. Las personas dan más valor a la experiencia presente, a la libertad sin ningún tipo de ataduras, al consumo puntual y poco responsable, y a la satisfacción inmediata de las necesidades corporales e intelectuales. Esto puede fortalecer nuestro ego, pero debilita nuestras relaciones sociales, en lo que el sociólogo Zygmunt Bauman definía como amor líquido. Todo aquello que no cumple con el requisito de la inmediatez, del usar y tirar, es desechado, y esto se trapasa también a las relaciones personales. Las relaciones están marcadas por el individualismo de ambos miembros. El contacto es efímero. Las relaciones amorosas se basan más en la atracción física que en una conexión profunda a un nivel más personal. Son amores que nacen para ser consumidos y consumados, pero nunca para ser sublimados. Sin embargo, el amor líquido no solo se refiere a nuestras relaciones con los demás, sino también a nuestra relación con nosotros mismos, pues Bauman considera que vivimos en una cultura que destaca por la crisis del amor propio. Tenemos amores vinculados con un mundo emocional propio frágil que termina idealizando las formas de amar y termina creando dependencias emocionales. Y hablando de idealización, cada vez dejamos de vivir más en la realidad y vivimos más en la hiperrealidad. Valoramos las cosas no por su valor, sino por los ideales asociados a ello. No aceptamos la realidad, sino una idealización de la misma. Y ahí está la diferencia entre cultivar el amor o idealizarlo. La idealización siempre tira de slogans, etiquetas y ritualismo. Por eso, muchas veces, no se aceptan las relaciones, sino las ideas relacionadas con ellas. Las interacciones se convierten en pruebas constantes de que se cumplen requisitos personales, más que sin un contexto donde dos personas se dan a conocer. Next. Y por todo lo anterior, tenemos la sensación de que nada llena plenamente. Nada es del todo satisfactorio, por lo que al final genera frustración y soledad. Tenemos problemas para adaptarnos, nos sentimos más solos. Cada vez es más normal sufrir de ansiedad o de depresión. La soledad, entendida como la falta de contacto con cercanos, se convierte en un problema de verdad. Y claro, en este panorama surgen infinidad de alternativas. Entre ellas, la sologamia, que no parece una mala opción. Sopesa los problemas del hiperindividualismo con más idealización de la individualidad. En la serie de Netflix, Ultra Secretos, la madre de Regan decide casarse con ella misma, como una forma de reafirmar su narcisismo y también para llamar la atención de su ex. Y más allá de la sátira de la serie, hay algo de verdad. La sologamia es un producto que satisface esa necesidad de ser único y diferente. La sologamia es la celebración de la idealización del amor propio. Te permite tener tu momento, sentirte especial, a la vez que simulas un compromiso social que tampoco es, porque no hay validez legal. Entonces, también el peso de dejarlo todo escrito era como muy heavy de ¿Y si mañana ya no pienso esto? Pues no pasa nada. Igual ya no pienso esto mañana. Pues a otra cosa. Simpson, usted es un ser diabólico. Y sí, empiezo criticando unos anuncios descarados y esto se termina convirtiendo en toda una crítica a la sociedad actual. Por eso digo que la sologamia es el futuro. Para empezar, exige de su tiempo y potencia todo lo que este tiempo ofrece. ¿Pero eso significa que pienso que aquellas personas que se casan con ellas mismas son unas narcisistas? Para nada. Como dije antes, es un producto que satisface una necesidad de una población concreta. Y esa necesidad nace dentro de ese contexto social. Aunque, por supuesto, no descaro que haya gente que sí lo haga con una necesidad personal muy grande de llamar la atención. Sigo teniendo fe en las relaciones interpersonales sinceras. Estamos en un tiempo donde todo se está volviendo cada vez más artificial, incluyendo las relaciones amorosas. Amorosas y, bueno, realidad de cualquier otro tipo. Pero el ser humano sigue siendo un ser social. Por mucho que queramos, el relacionarnos sanamente con nuestros iguales es otro elemento que mantiene nuestro bienestar físico y psicológico. Como dice el historiador Christopher Lush en su libro La cultura del narcisismo, la mejor esperanza de madurez emocional, entonces, parece residir en el reconocimiento de nuestra necesidad y dependencia de personas que, sin embargo, permanecen separadas de nosotros y se niegan a someterse a nuestros caprichos. Se basa en reconocer a los demás no como proyecciones de nuestros propios deseos, sino como seres independientes con deseos propios. Más ampliamente, radica en la aceptación de nuestros límites. El mundo no existe simplemente para satisfacer nuestros propios deseos. Es un mundo en el que podemos encontrar placer y significado, una vez que comprendemos que los demás también tienen derechos a esos bienes. Y antes de despedirnos, sigo preguntando, ¿te casarías contigo mismo? Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.